Que mi hija sea portadora de algo así, en verdad es un orgullo enorme. Se ve que es algo que disfruta, ¿no? Si bien no es algo que ella ya externó, que no se quiere dedicar a eso, pero es algo que lo hace, lo único que los dos siempre le decimos es disfruta. Disfruta, o sea, ya tiene este callo, ya sabe a lo que va, pero se había dicho que ella no regresaba. La gente joven, refrescarle como es, porque de verdad es que los jóvenes no lo vieron. Fue hace más, él y yo llevamos 20 años juntos, o sea, debe haber sido como un poquito más de 20 años que hizo Big Brother. Susi, pues bueno, me imagino que estás feliz. Se me ve, ¿verdad? Con la lágrima. De ver a tu hija debutando en esto de las pasarelas, y en un evento tan importante como la Intermoda. La verdad es que claro que sí, se me nota, como te digo, se me ve. Estoy muy contenta, muy orgullosa de que hayan pensado en ella, de que esté presente, como dice esto, en un evento tan importante como este, presentando una creación que ya la vieron, o sea, dos creaciones, o sea, que ya las vieron de verdad. Este trabajo que hacen estas mujeres, bueno, estas personas, a mano, el bordaje, o sea, la tela que hicieron del vestido de Talavera, que es única, está precioso. Y bueno, el vestido de Alicia, de colección de fantasía, está, bueno, también pintado a mano. Es un trabajo al cual le dedican el alma, ¿no? El tiempo y muchísimas horas de trabajo. Y que mi hija sea portadora de algo así, la verdad es un orgullo enorme. Susi, en el momento que la estabas viendo pasar aquí en la pasarela, que eso te venía a la mente, digo, algo desde chiquita, ya lo veías venir y que se llegara a esta fecha. Siempre le gustó a ella el modelaje, lo hizo de chica en varias ocasiones para unas tiendas departamentales, lo hacía muy bien y se ve que es algo que disfruta, ¿no? Si bien no es algo lo que ella ya externo, que no se quiere dedicar a eso, pero es algo que lo hace bien, que se ve que lo está disfrutando, que se planta, y la verdad es que verla, como tú dices, me venían tantas cosas, más que pensamientos, emociones. Me venían muchísimas emociones y, bueno, mamá orgullosa y apoyándola siempre para lo que necesite. Oye, ¿cuáles fueron las palabras que quizá le hubiera comentado a Arad antes de venir para acá a Guadalajara, a pasar aquí por lo de la Intermoda? ¿Qué le dijo que le pudieras compartir? Pues, finalmente, primero que nada, Arad fue al que contactaron y la invitó a participar aquí. Él mismo me dijo, bueno, de verdad, qué orgullo y qué emoción que pueda participar en un evento tan importante que le estén invitando, que le estén considerando. Y, bueno, lo único que los dos siempre le decimos es disfruta, disfruta. Y, bueno, también ya medio nos despedimos, porque ya ahorita llegando ya no lo voy a, nada más le doy un besito y ya se va. Ahí se los dejo, se los encargo, trátenlo bien, voten por él. Sí. Deténganmelo ahí, muchachos, deténganmelo ahí, tres, cuatro meses más, ya para diciembre. Sí, de hecho, a ese punto, digamos, o sí, porque, bueno, se viene este reality como es la casa de los famosos, le preguntamos también ahorita, haga la referente a esto, porque ahora, pues, bueno, ya es experto, estuvo en la casa de Big Brother, ahí compitiendo con Galilea, con Facundo, de grandes experiencias, de grandes anécdotas, se llevó a ser el tercer lugar, y, bueno, ya como quien dice, pues, si es experto en esto, ¿no? Sí, le tiene, ya como él dice, o sea, ya tiene, este, Cayo ya sabe a lo que va, pero se había dicho que ya no regresaba, ¿no? Ya, de verdad, llega un momento en que acierte a lo que quieres son tus comodidades, y, bueno, pero es, es bueno salir de tu zona de confort, es bueno que de verdad lo conozcan, como es en el día a día, a la gente joven, refrescarle como es, porque de verdad es que los jóvenes no lo vieron, fue hace, Matt, él y yo llevamos 20 años juntos, debe haber sido como un poquito más de 20 años que hizo Big Brother, y no estábamos juntos en aquellos, entonces, entonces, la verdad es que hay muchos jóvenes que todavía no tienen la oportunidad de conocerlo realmente, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad, para él es un reto, y, y está padrísimo, ¿no? Es un experimento padrísimo. Oye, sabiendo, a veces, y tú más que nada, pues, conociéndolo, su carácter de repente, híjole, ya le has comentado, oye, te vas a traquer ese capito. ¿Qué carácter te refieres? Lo dijiste tú, no yo, ¿de qué carácter hablas? Oye, sabiendo cómo es este reality, ¿no? Que pueda, pues, pueda haber alguien ahí de los demás que, ya ve los bandos, ¿no? Sí, la verdad es que va a tener que meterle mucho coco, y este, y yo creo que, yo no creo que nada más él, ¿no? Todo el mundo, de verdad, ay, apartarse del sistema, darse sus cinco minutos para respirar, porque, pues, sí, obviamente, este es un formato que está totalmente diseñado para, para que pasen cosas, ¿no? Entonces, van a pasar cosas, mira, te hablo, van a pasar cosas, y, y bueno, tiene que estar preparado para, para eso, él y todos los integrantes. ¿Con qué lo, con qué lo, con quiénes lo ves haciendo equipo? Digo, ya se han destapado algunos como Chanique. Ah, con Chanique, definitivamente, Chanique y él se aman, se adoran, con Sabine han sido buenos compañeros de trabajo también, y los dos actores, bueno, seguramente también por ahí, y este, y yo no, no conozco a muchos, porque así como muchos chavos no conocen a, a, a Arad, ¿no? eh, yo a los influencers jóvenes no los conozco mucho, pero veo que, este, está, eh, torpecito, ¿no? Entonces, también el potro. El potro, no, fíjate que no lo conozco, sé de él, obviamente, pero no, no, no me ha tocado conocerlo, pero Arad y él sí se conocen, han estado juntos en hoy, en las estrellas, bailan, si no me equivoco. Y ya andan viendo cómo van a arreglar la maleta, qué es lo que se va a llevar Arad, alguna fotografía quizá de. Mil maletas, mil maletas, y va a llevar. Los calzones, ahí digo, todo eso. De verdad, si tuvo que ir a comprar, te voy a confesar, pijamas y calzones, porque la verdad es que luego lo tienes ahí en tu casa y ya te pones, porque el más viejo es más, es hasta más deliciosa la pijama más vieja, ¿sí o no? La que ya, entonces, pues sí se tuvo que ir a comprar sus pijamitas decentes, ya lo mandé ahí con, con su, con su básico. Porque inclusive ahí ya uno de los que va a estar en la casa, le lanzó el reto, yo creo que a lo mejor estás enterada, ¿no? Ricardo Peralta. De que le iba a poner una tanga. Ah, me lo acabo de contar, de que le iba a poner en tanga cada que estuviera nominado. Exactamente. pues que canicora, todos lo van a querer nominar todo el tiempo con tal de verlo en tanga. Oye, por último, porque van a seguir acompañando a tu hija, están también, ya platicaron de tu familia, de esto que es 24-7, todo lo que se vaya a comentar, lo que se vaya a decir, porque en este tipo de realities, pues a veces salen muchas cosas, y en tu caso, pues si están preparadas para todo esto. Pues mira, la verdad es que, eh, los niños, eh, tienen comentarios cerrados en sus redes, los chiquitos tienen sus redes, eh, cerradas, porque finalmente, eh, la gente toma partido, y luego, pues, con los que no, a los que no le van, pues si tiran hate y estas cosas. Entonces, pues más bien como blindarlos en ese aspecto, son vacaciones, entonces, vamos a estar, este, de vacaciones, viajando de repente, y no involucrarlos demasiado, a lo mejor sí, ver las galas y todo esto, pero, pero pues finalmente, saben a lo que se dedica su papá, y todo lo que puede, puede pasar, ¿no? Si, si hay algún tipo de polémica que, créeme que ya hemos pasado por ahí. Entonces, están preparados. Muy bien. Mientras, mira, yo te voy a decir algo que siempre decimos en familia, mientras en nuestra familia, en nuestro núcleo, no esté pasando nada, no hay de qué preocuparse, ¿no? O sea, porque muchas veces nos ha pasado que afuera hay una bomba, y nosotros estamos comiendo delicioso, todos atacados a la risa. Entonces, lo importante es que mientras en su casa no pase nada, todo está bien. Susi, pues bueno, muchas felicidades, por lo que está pasando entre mi tu hija, como familia, y bueno, pues, ya vemos también ahora hasta donde va a llegar, ¿no? sí, échale porras. ¿Dónde está? Ahí, si se lleva recién, te pregunto a ganar. Sí, pues sí, eso va. O sea, ya que fue, ya que vas, vas a ganar. ¿No? ¿Qué pasaría si fuera la inversa? ¿O fuera su lugar de él? ¿Qué pasaría si fuera la inversa? Ay, joder, no sé. La verdad es que, pues todo sería más paz, porque ve que buena y dulce soy yo, ¿no? Entonces, no es cierto, yo también tengo mi carácter. Pero bueno, yo creo que sería para él un poco más complicado quedarse como a cargo de todo, ¿no? Ya pasó cuando me fui a reto, fui un mes, entonces también como que le tocó estar del otro lado, haciéndose cargo de la casa, pero le mandé a mi mamá, entonces tampoco se preocupen. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye.